Buenas, solamente venía a pasar para decir de que, pues eso, espero que os guste esta partidaza, que no tiene ningún tipo de desperdicio verla y antes de todo, pues lógicamente, aquí abajo en la descripción pasaba a decirte que me podéis seguir en Twitter, que estoy a nada de los 2006 de Ores y aparte de que si le dejáis un like a este vídeo y una suscripción que es totalmente gratis, pues se agradece señores, yo con esto me despido, un like, una suscripción, un beso ahí y nos vemos, pues eso, en la próxima, disfrutar venga, venga, nos vemos ¿Cómo estás? Madre mía de Dios, si es que no duran ni 15 segundos, hemos colgado Estamos en mapa de, eh, ¿qué era esto? Litoral con Cermite Y vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver qué tal, va, va, estamos con Cermite, lo he dicho Bueno, un operador que estoy utilizando muchísimo a día de hoy, más que nada porque aquí en la maestría de solo Q no lo coge ni Dios, ¿no? Pues nada, 3 persucicos, venga, let's go, no han pasado ni 20 segundos de ronda Y ya somos 3 jugadores contra 5 personas, let's fucking go, yu-hu Este juego es súper divertido No, en serio, no sé, X de esas Qué pesado que eres, eh Qué pesado que eres, eh, parece que hay un Kai En, en acuario, jodeando Venga, me ha enchantado ¡2 versus 4! ¡Qué divertido! Estás con 2 versus 3, fíjate Ese, tío, X6, ¿sabes? Vale, a ver Pues facilito Pues 3 versus 5, incluso 2 versus 4 Y palotas, estás aquí en la casa ¡No, me ha llegado! Nice, señores, nice Eh, por cierto, una cosa que tengo que deciros a todos, ¿vale? Eh, si en este vídeo me veis más, eh, parado, más, eh, yo que sé Es porque voy medio sobao Literalmente, ¿no os pasa, tío? Que dormís, ¿vale? No sé, X horas Os levantáis Y media hora después os ducháis, todo eso Y estáis medio sobaos también, tío Os entran ganas de tiraros en la cama Y acostaros otra vez, tío Pues a mí es lo que me ha pasado esta mañana Literal, me he levantado a las 10 ¿Vale? A las 10 y cuarto Diez y media o así Me he duchado He desayudado y más Eh, he subido al reloj al PC Me he sentado en la silla He abierto el Hero 6 Y me han entrado unas ganas de tirarme a la cama Vamos Bárbara, eh, una cosa bárbara Pero bueno, lo que hay, lo que hay Eh, lo que tiene Eh, lo he hecho así que si me veis Pues más Pues como digo, ¿no? Más, eh, parado en lo normal Más, pues, como digo Menos animado en lo normal Pues ya sabéis por qué es, ¿no? Eh, perfecto Ah, por cierto Otra cosa que tengo que deciros Todo el mundo que esté viendo este vídeo Suscrito ¿Eh? Todo el mundo ¿Vale? Un like Suscripción Y seguirme en Twitter Estoy ganado de los 2.600 en Twitter Señores Dad like fuerte Que dentro de poco se ve el sorteo Eh, chicas Vamos allá, mira, va Vamos a dejar nuevas tonterías No, pero sí Eso del sorteo es cierto Dentro de poco se ve un sorteo Que voy a anunciar Por Twitter Eh, que va a estar Eh Fresco, fresco Ya lo digo yo Vale Eh ¿Por qué voy a hacer el nombre de la cámara? Ah, vale Ya se ha rotado Nice Pues nada Eh, bien GG Vamos a ver que está raro Vale Están en ático, ¿no? Vale Bueno, aquí hemos dado antes Eh, también te digo Yo me pensaba que iba a ser una basura Y ha sido la hostia Un pavo aquí a la izquierda Vale Vale Tenemos una persona millada Vale Vale Tenemos una persona millada Vale Es un baby guys Es un de corner back ¿Qué hace el back, tío? Vamos a comentar And your left back Nada, tío Esta gente no le piquean Ya somos Pues nada Eh, impresionante partida Impresionante jugadores, ¿no? No, no entiendo Yo digo Voy a pushearle Porque la valquiría Se va a poner a mirar al back Porque la ha abierto justo detrás Es decir El back estaba en la ventana El back estaba Dos centímetros de la valquiría ¿Qué ha pasado? Pues que Me he comido Lo que es un tronco, ¿no? Lo que hay Yo confío en ese hombre Confío Plenamente Ahora no mucho Pero Confío igualmente ¿Qué hace? No entiendo ¿Qué hace? And your right, my friend Madre de Dios Esto Yo alguna vez Me pregunto Eh Si la gente juega Con cascos Quiero decir No sé, tío No sé Siempre me lo preguntaré Siempre me lo preguntaré Si la gente juega Con cascos O no En ese videojuego La verdad Es una cosa Que Que me la pregunto Siempre, ¿no? No cuando se juega Solo uno Pero Madre de Dios, tío No entiendo No entiendo La gente No entiendo Si está sorda De un oído Si tiene problemas En los oídos O No Literalmente Juan sin cascos Juan sin cascos Juan sin cascos Literalmente No sé No Se pone El altavoz Se pone con los colegas Mira, mira como se escucha Mira Mira colega Guau, guau, guau Que me ha costado 300 pavos Y es una mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues como digo XD ¿Sabes? Muy XD Sinceramente No sé La verdad es que Me deja impactado No, en serio Es una cosa que me da mucho Coraje, tío Porque quiero decir Hermano Lo estás escuchando a tu derecha Tío ¿Eres retrasado? ¿O qué te pasa? Literalmente Es así Lo estás escuchando a tu derecha Y te pones a piquear A otro lado ¿Por qué? No, en serio ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes? Pero bueno Yo qué sé Algún sentido tendrá Señores Algún sentido tendrá Alguna explicación tendrá Señores Da igual Da igual Vamos a ver Vale Están en cocina Pues yo les pegaría Un pequeño ruseo Bueno, un pequeño ruseo A ver, tampoco ¿Sabes? Con cabeza Pim, pam, pum Tranquilito Tal No sé qué Vas a ir a buscar Kills Pero kills Tranquilas Quiero decir Ha salido el cuidado El tema de los spam Eso es Esa cámara Sí que no está Lo has visto Vale Vale Hostia Que tal lleva Amigo Impresionante Para que te quedes Con ella Amigo Yo sé Que ese tiro A ti Te gusta De verdad Si yo sé A ti Que Hostia Como que me llamo Peter Delcio Tiene que Sí Tiene que junto Tiene que a esa implante vamos a no literalmente que no se dio no ayuda a los jugadores tampoco la verdad que no es grande no ayudan no ayudan no ayudan no se la ivana que ha hecho parece ser que lo que es jodear una puerta no la verdad que se le da bastante mal yo de hecho me tumbado porque el pulso me había visto y me iba a apuntar altura de cabeza por eso me he tumbado vale sabía que me iba a venir un tío por izquierda pero sinceramente tenía pensado que el black bear también me lo iba a cubrir pero no la verdad es que no me lo ha cubierto sinceramente buena buena partida la verdad es que muchos de vosotros os sentiréis ahora mismo muy sin muy es decir muy muy como yo realmente cuando te sientes solo en una partida quiero decir es como dónde están mis compañeros sabes dónde están mis compañeros que hacen mis compañeros dónde están mis compañeros se están tomando una coca cola mientras están jugando porque ya no le ves el sentido ya no le ves la explicación entonces sin más no sé que llegó un momento tío no sé no sé cuándo fue pero llegó un momento que cuando que esto ya lo ha aprendido para todos los úteras que cuando juegas solo q no te tienes que enfadar yo no te tienes que titular más que nada porque van a ver muchas cosas como las que están pasando en esta en esta partida he hecho muchos de vosotros os sentiréis significados os sentiréis como yo ahora mismo sabes sentiré como yo y sinceramente yo me lo tomo normal me lo tomo tranquilamente porque es que el juego es así quiero decir el solo q es así desgraciadamente es así es una puta mierda las cosas como son pero bueno por eso siempre recomiendo chavales el jugar con colegas jugar con uno o dos colegas que encima te lo vas a pasar mejor las cosas como son y no vas a y vas a confiar más aparte son muchas cosas que la verdad es que con un guiri te vas a decir hostia cuidado 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 porque yo realmente confío en los guiris pero cuando no hay que confiar en los guiris con gente que no conoce realmente con gente que a lo mejor que yo que sé no tienes la misma comunicación que tienes con tus colegas y pasa lo que pasa tengo uno aquí en la corte cometí la piña realmente es eso quiero decir sinceramente yo esto es mi día a día realmente partidas buenas partidas malas partidas en la gente tocan guiris que sinceramente piensas realmente si llevan auriculares o no o sinceramente pues sin más no lo he dicho están probando unos altavoces de 300 euros que se han comprado y están con un colega al lado con la coca cola diciendo hostia mira 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 cómo se escucha todo sabes entonces lógicamente muy xd no pero bueno esto es para la gente que se piensa que bueno esto ya lo hablé en su día esto ya lo comenté en su día que realmente sacarte una partida de la mosquita cartón la partida del contra-strike sacarte una partida de la page legend sacarte una partida del forna sacarte una partida de cualquier juego la gente se piensa ya sea en el modo que sea la partida que sea la gente se piensa que es fácil sabes pero cuando lo intentas realmente cuando lo intentas cuando lo intentas hacer vale a mí me ha pasado quiero decir a mí me ha pasado yo digo hostia mira este tú mira este subiendo 45 vídeos diario y hostia de dónde saca la partida de saca los vídeos de sal no realmente lo intentas hacer y te das cuenta de que te equivocas a lo que decías y te das cuenta de que es fácil de fácil no hay nada porque hay partidas como ésta realmente yo la subo más que nada para que sepáis como pues para que la gente aprenda más que nada que jugar un shooter porque esto también pasa en el contra-strike también pasa en el la page legend también pasa en el forna y también pasa en cualquier juego vale que sea de tiros mínimamente de tiros que jugar solo culo realmente a ver en la page legend me refiero solo culo a ir con un tío sabe lo que te quiero decir en vez de con un colega es una mierda es una mierda es muy aleatorio literalmente que en una partida te puede tocar a ver un ejemplo a verlo que te puede tocar con b1 y en otra partida te puede tocar con manolito gafotas sabes lo que te quiero decir es súper rando sabes ya sea en el modo que sea sabes entonces pues lógicamente pues eso no los atacantes han localizado una bomba protéjanla pero que das muy xd verdad pero bueno lo que hay lo que hay el solo que está así en este juego en el contra-strike está aún peor vale y por eso os recomiendo a todos de verdad que juguéis con gente tío va a ser la manera con la que más vais a disfrutar os va a gustar el juego y más os va a entretener por así decirlo sabes se marca el solo que es muy xd como digo es una lotería realmente sabes cuando el juego no debería de ser así tenía que ser más equilibrado hay muchos juegos porque el tema del solo que está muy bien a mi me han dicho que el solo que en el lol está muy bien sabes está muy bien emparejado está muy bien equilibrado solo que en contra-strike es una mierda el solo que en el en el en el r6 es una mierda sinceramente si tienes suerte te toca a un gente buena si tienes mala suerte pues te toca a un gente mala es así he puesto el ejemplo de beulo porque es el más sabes que tengo en la ventana no sé pero eso realmente eso chavales ahí tenemos abajo perdón por aquí hay dos en la no sé no sé no sé no sé no sé solo está vivo uno de los atacantes solo está vivo uno de los atacantes Esto nos retrasará un poco Me pensaba que no era el Glass, hermano Eso era el acuario Me pensaba que no era el Glass, hermano Fuck Me pensaba que había matado a Starglass, ¿sabes? Tampoco habla, no da ningún tipo de info Se callan El solo que es así, tío Pero bueno, como digo Te sabe mucho más contentable Jugar con colegas que jugar Solo cubos, ¿sabes? Te sabe mucho más rentable porque Es un juego prácticamente distinto, chavales Es un juego totalmente distinto Y ya, lógicamente, si eres de mecha corta Con el solo cubos Pues te van a entrar ganas de vamos De hacer cosas que Que pueden llegar a desastre un poco, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Vamos a ir con un pulso abajo Paso de quedarme en punto, sinceramente Veamos Vamos a ver qué podemos hacer Lo dicho Estamos abajo aquí en cocina Tenemos un Glass Me ha escuchado Fuck Me ha escuchado guardar el El aparato Mala mía, mala mía aquí Sí, me ha escuchado Me ha escuchado Esto es lo malo del pulso Y probablemente también, ¿eh? Quería irle por la espada Aquí ha sido un fallo mío, ¿eh? Aquí ha sido un fallo mío Totalmente He pensado que no me había visto La verdad Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene Es lo que tiene, tío No sé Yo sinceramente No sé si esta gente Juega con cascos o no Realmente Yo Yo pienso, ¿eh? No sé Porque la verdad Es que vaya tela, tío Vaya tela, claro Vaya tela Nada, gente Yo con esto me despido A saber Como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que alguna vez Pues me gusta hablar De estos temas Y que también Pues recomendaros cosas Ya que He jugado bastante ya Este juego Y sé más o menos De lo que va Y sinceramente Como digo No juguéis Solo luego Por favor Si queréis divertiros Si queréis pasarlo bien Jugar con colegas Si os digo yo Que es un juego Totalmente distinto Y nada Yo con esto me despido Un like Con la suscripción Se agradece Gracias por todo el apoyo Chavales Y nos vemos En el próximo vídeo En esto, gente Un placer como siempre Adiós